Bienvenidos a otro segmento de La Chef de Mi Hogar con Beatriz Gutiérrez. Hoy que tenemos un unboxing. Sí, RapiArabe nos mandó kibbes y su convito de tahine con chips de pan árabe. Así aparecen en Instagram, arroba RapiArabe, 10 kibbes que están listos para freír en casa. ¿Con qué pega más el kibbe? ¿Con tahine de garbanzo, que es lo tradicional? ¿O con el pico de gallo de antojitos del castillo? ¿Tú con qué lo prefieres? ¿Con tahine o con pico de gallo? Creo que el tahine, pero ajá, hay que hacer la prueba con el pico de gallo. Hagámoslo. Pues la idea es que el aceite esté súper bien caliente. Todos tenemos en casa un calderito que es el propio para hacer estos kibbes, ¿verdad? Si no está negrito, no sirve. Es que la idea es siempre combinar mis salsitas con la comida que preparo. Es darle opciones a las personas que compran mis salsitas de cómo hacer sus preparaciones o cómo darle uso a ellas. Estas salsitas se pueden adquirir en tu Instagram. Por supuesto, por favor, no me pregunten cómo se hacen, cómprenlas. Así te preguntaron, ¿cómo se hace el pesto rojo? ¿Cómo se hace el pesto rojo? Si no está muy frío, es posible que se vayan a desbaratar. Entonces la idea es que esté bien caliente para cuando ellos lleguen, entren al aceite, no se vayan a desbaratar. Y luego cuando ya estén adentro y ya estén crocantitos, bajar un poco para que se termine de cocinar por dentro. Creo que todavía le falta. Vamos a dejar otro lado. ¿Tu pico de gallo, qué insumos contiene? Tomate, cebolla, cilantro, limón, sal, pimienta y amor. ¿Y cuáles son los ingredientes del quimbe árabe? ¿De rapi árabe? Pues de rapi árabe y de todos los quimbes. Pues se tiene que hacer con trigo, si no no es quimbe. Hierbabuena, se rellena con carne molida y cebolla. Tiene que tener mucha cebolla, si no, no sale bueno. Bueno, la prueba reina viene ahora. El delicioso tajine de rapi árabe de Ali, con el pico de gallo de antojitos del castillo. ¿Buen sabor? Siempre. Normalmente no me como el quimbe con acompañantes, pero ajá, hay que probar. Chips de pan árabe de Ali. Rico. Ali. Estoy en la espera de esta prueba reina. Quimbe con pico de gallo y antojitos del castillo. Ali quería que lo hiciera. Tiembla rapi árabe. Y todos los restaurantes de comida árabe. ¿Quién ganó el tajine o el pico de gallo? Me encanta mi pico de gallo. La costra de trigo, la hierbabuena, carne bien hecho, muy rico Ali.